Hola Gonzalo, auto blanco, ¿será que no hay problema si meto un mono? No es tan agresivo, igual te pago el doble de última. No mames, ¿cómo que un mono? No mames, ¿cómo que un mono a la verga güey? Yo viajando en taxi con el Uriel. No es Uber Eats, pero está chistoso. Una vez me hubiera...